¿Qué es la República Dominicana? El régimen electoral y de partidos políticos surgieron y las controversias que generan. Pero hay aspectos que quisiéramos tocar que tienen que ver con ese espíritu permanente de campaña que uno percibe que se ha mantenido durante todo este año. Y yo no sé si estoy equivocada, Rosario, pero lo has sentido de ese modo. Es campaña permanente. Bueno, lo que pasa es que, digamos, la primera parte, el primer semestre de este año fue más la expectativa de que iba a ser el presidente. Pero luego, cuando eso ya se anuncia, viene un ajetreo de campaña. Porque entonces entra la competencia. O sea, ya hay competencia. Entonces, al haber competencia, pues entra un proceso de primarias que fue una sobredosis, digamos, de campaña. Porque es que, mira lo que pasa. Hubo lo que yo llamé preprimarias y luego primarias. Hubo preprimarias porque el danilismo tenía que escoger una candidatura, ya que no iba Danilo Medina. Entonces, hubo que hacer como una espera. Fueron como tres semanas, más o menos. Pero antes de eso, los que supuestamente aspiraban dentro del PLD... Estaban en campaña. Estaban en campaña. Una campaña un poco comedida, un poco tímida, pero estaban en campaña. Entonces, había que darle un poco de seguimiento a esa campaña. Luego viene la pre-campaña en serio, que es la campaña, pero buscando medir en encuestas quién salía mejor posicionado. Pero ya eso estaba en campaña full, como dicen. Y luego vienen las primarias, que ya hay una intensificación muy grande del proceso de campaña. O sea, que yo diría la segunda mitad de este año ha sido... La campaña en torno a las primarias fue determinante en ese proceso. Estamos... De los hechos, bueno, llevamos como cuatro. Llevamos cuatro, eran cinco. Pero probablemente surjan dos. Recordemos que este año fue que se integraron nuevos miembros a la Suprema Corte de Justicia. Probablemente eso hubiese pasado, sin penas ni gloria, a no ser por el suceso que se vivió con la magistrada Miriam Germán. ¿Piensa que este hecho, esto que ocurrió, podría decirse que marcó el 2019? Bueno, ese fue un hecho que consitró la atención de todo el país. Generalmente, los eventos, los procesos de selección del Consejo Nacional de la Magistratura, hay un sector, hasta cierto punto pequeño, que le da seguimiento. Pero la mayoría de la población no le da mucho seguimiento a eso. Pero la controversia que se generó con el caso de Miriam Germán hizo que ese proceso de selección de jueces de la Suprema Corte de Justicia tuviera una dimensión inusual. Y fue muy lamentable lo que pasó, porque a fin de cuentas el Consejo... Bueno, mira, hay una situación, y es que hay una... O sea, la ley establece que los jueces son evaluados, los jueces existentes de la Suprema Corte de Justicia, para ver si los reeligen, digamos, o no. Esa es una disposición que a mí me parece inadecuada, porque el Consejo Nacional de la Magistratura no está conformado fundamentalmente por jueces. Entonces, tú no puedes evaluar algo que tú no conoces. Eso es como si tú eres maestra de español, tú no puedes evaluar estudiantes que cogen un examen de química, por ejemplo. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura no está capacitado, no puede, por su composición. Es una composición fundamentalmente política. No puede evaluar jueces en su accionar como jueces. Entonces, pero eso existe, que no debería existir. Entonces, lo que se hace a fin de cuentas es que no hay una evaluación real, sino que lo que hay es una especie de un forcejeo y una negociación, a ver quién se queda y quién se va. En el caso de Miriam Germán, yo diría que era una persona que tenía todas las calificaciones para haberse quedado, y eso no quiere decir que otros no la tuvieran, no estoy hablando de otras personas. Ella tenía las calificaciones, pero no la querían, ahí, en ese puesto. Entonces, la forma en que se hizo fue inadecuada, porque no hay nada que obligaba realmente al Consejo Nacional de la Magistratura a dejar a nadie ahí. Ellos pudieron no haberla dejado sin haber hecho ese montaje que hizo el procurador. ¿Y qué expresa eso? Ya han pasado los meses. Nosotros entrevistábamos a Miriam Germán, pero ahora, pensando en la retrospectiva, han pasado los meses y se conoce un poco más, digamos que incluso del quehacer. Desde la Procuraduría General de la República se tiene un poco más claro todo el entorno político, el mismo caso que Miriam Germán había criticado, el caso de Bred, por ejemplo. ¿Qué cree usted que expresaba ese encono que parece que se sintió en ese momento? Bueno, definitivamente el procurador, que es el que actúa en contra de ella, no tenía, o sea, tenía como objetivo hacerle la vida difícil en la entrevista con acusaciones para justificar su salida. Yo pienso que, claro, el debate que se armó es si eso era guiado por el presidente o no. O sea, yo supongo que en ese caso es muy difícil que una persona haga algo así. Si no fue mandado, por lo menos, vamos a suponer, si el procurador lo hizo por su cuenta, es muy difícil que un subordinado salga ileso de una cosa así. Y salió ileso. Entonces yo creo que el procurador ha salido ileso de muchas cosas. Que es muy difícil pensar que el jefe no se... Exactamente, o sea, ¿cómo es que a alguien le permite entonces tantas cosas que no...? Y yo creo que esa acción fue totalmente incorrecta, inadecuada, y que merecía algún tipo de acción. Y no se hizo. Entonces, todo al final se vincula, digamos, con el famoso caso Odebrecht. ¿Qué diríamos que es el último caso que vamos a tocar? Podríamos... Podríamos... Una forma de decir es, pasó sin pena ni gloria el 2019 con respecto a ese caso. Pero tuvo sus penas. Pero yo no voy a decir... Exacto. Tuvo sus penas. No, 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 yo iba a decir eso. Digo, uno podría decir la expresión, pasó sin pena ni gloria, pero no se puede decir eso. Porque realmente, vamos a decir, la pena es que ese caso realmente no avanza. O sea, no avanza en la dirección que indique que realmente aquí se va a hacer justicia en el caso de los sobornos de Odebrecht. Estamos en un punto en donde aquí nadie ahora es culpable de nada. Y yo creo que cada día que pasa, eso es lo que está pasando. Que nadie es culpable de nada, o que son tantos los culpables que los que han sido identificados son unos cuantos de los muchos que son culpables. O sea, o es una cosa o la otra. O nadie es culpable, o son tantos los culpables que los seleccionados como culpables son muy pocos. Y entonces el discurso y toda la estrategia va girando en torno a eso. Ahora mismo, lo último, la última decisión. O sea, de dividir ahora los casos que uno va a justicia regular y el otro va a justicia especial, a jurisdicción especial y ordinaria a otros. Es una muestra de cómo tú vas desintegrando. El caso, el caso, el caso, este caso recordemos en este año, Alicia Ortega documentó, digamos. Más personas. Más personas, sin embargo no pasó nada. Ah, no, sí, eso no pasó absolutamente nada. No pasó nada. Entonces yo pienso que más o menos por ahí va la estrategia. Y vamos a ver qué sucede, pero el asunto no es solo Odebrecht. El asunto es que hay casos de corrupción que han sido identificados, Odebrecht y además otros casos, donde realmente la justicia tendría que actuar. Si hay algo que queda claro aquí es que la justicia anda por mal camino porque en revelaciones de casos de corrupción que se han producido no hay nada a nivel de justicia. Incluso hay informes a nivel administrativo de lo que ha ocurrido, pero no hay una ejecución de la justicia, no hay una acción de la justicia que realmente te diga a ti. Hay casos de corrupción y hay una consecuencia. Ya, tenemos todos estos temas, hemos concluido con el caso de Odebrecht, creo que están los puntos fundamentales. Obviamente habrá mucho más, todo el tema, hay temas que tocan la justicia en sentido global. Tenemos la participación de las mujeres que para nosotros siempre es de interés. Yo debo decir que este año, y Rosario ha sido una de las gente comprometida con la marcha de las mariposas. Así que también no es, digamos, estrictamente político, pero sí lo es. Porque la participación y el reclamo por mayores niveles de participación de las mujeres es un quehacer político. Y aquí hay una situación, o sea, cuando te pones a hablar del tema de las mujeres, mira, está el feminicidio, los feminicidios, que van también a la justicia. Porque la justicia se ha portado, el ministerio público se ha portado muy mal con los casos que han ocurrido, con casos que se han develado, de firmas falsas, personas que las sueltan cuando no deberían soltarlas. Exacto, acuerdos que no debieron producirse. Exacto, o sea, protocolos que no se siguen y demás. O sea, realmente el ministerio público todavía no está manejando el tema de los feminicidios adecuadamente. Y no es que el ministerio público va a resolver todos los feminicidios, pero por lo menos puede resolver una parte. Hay otra parte que tiene que ver con educación, con, bueno, una serie de otros factores. Pero hay una parte que tiene que ver con el ministerio público. Entonces, esa parte, digamos, es relativamente más fácil. No que es fácil, pero es relativamente más fácil. Y hay que avanzar por esa vía. Pero las mujeres, o sea, realmente son víctimas de violencia. Hay demasiada violencia contra las mujeres en el país. Hay problemas de representación. Hay problemas de igualdad. O sea, de falta de igualdad, de falta de representación. Mira, por ejemplo, los partidos políticos ahora están todos, uno habla, por ejemplo, con personas en los partidos políticos, de cualquiera, no es de uno ni del otro, y te dicen inmediatamente, bueno, eso es la cuota, eso hay que revisarlo, eso no se puede, nosotros no tenemos mujeres. Nos está afectando. Pero no tienen mujeres, no es porque no hay mujeres. Aquí la mitad de la población son mujeres. La mitad del padrón electoral son mujeres. Muchas mujeres participan en los partidos, pero nada. Mira, el PLD ascendió ocho personas al comité político. Y todos eran hombres. Todos, todos hombres. Eso es un insulto a las mujeres. Que en un comité político donde de entrada hay pocas mujeres, y tú me dices a mí, en el comité político la mayoría son mujeres, había que entrar hombres, yo lo entiendo, pero en el comité político la mayoría son hombres. Y se abren, que eso no es común, se abre de repente ocho puestos por la división. Porque fue por la división, porque en el comité político el que entra es hasta la muerte. Exacto. Y eso es más que en el matrimonio ya, porque en el matrimonio por la iglesia la gente ya se separa. La gente se separa. Pero en el comité político del PLD usted entra y ya hasta que se muera. Entonces la separación. Hicieron ocho. Por la separación. Todos hombres. Y todos hombres. Quiero terminar esta parte de la entrevista con esas dos imágenes. La imagen del comité político, todo de hombres, esos ocho candidatos, y también con una imagen de la diputada Ginette Burnigal. Es un hecho reciente, pero que expresa mucho de lo que ha sido este año. Se subió a una silla para requerir un turno en la Cámara de Diputados. Habían 19 turnos y dieron 19 turnos a 19 hombres. 10 mujeres levantaron la mano y a ninguna de ellas le dieron la oportunidad. 19 turnos, 19 hombres en la Cámara de Diputados. Señores, hay que revisarse. Hacemos el cambio y cuando regresemos estamos hablando ya del 2020, el año que se avecina. Un poco mirar, digamos, lo que pensamos que puede ocurrir en un año de profunda transformación y de actividad política porque estamos en pleno proceso electoral.